Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Aquí estamos como todas las semanas en esta ocasión con Jorge Gordillo, quien es el director de estudios económicos de Cibanco. Jorge. Manuel. Gracias por estar aquí con nosotros. Y su servidor, Manuel Somoza, para platicar de temas económicos financieros en México y en el mundo. Y esta semana fue súper interesante, hubo muchas noticias en México y en Estados Unidos sobre todo. En México iniciamos, si no mal recuerdo, el lunes con el dato de la inflación. El viernes cerramos, que fue un dato bueno, ahorita te lo voy a ver cuál es tu opinión. El viernes con un dato malo, que es el crecimiento de la producción industrial. Y luego en medio tuvimos, bueno, la lectura de las minutas de la última reunión de Banco de México, que siempre es interesante ver cuál fue la discusión en la última reunión de política monetaria. Y bueno, el evento de la semana, que desde mi punto de vista no fue una buena noticia, es la renuncia del secretario Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si te parece, empezamos por orden. ¿Cómo viste el dato de la inflación, Jorge? Bueno, salió más o menos como esperábamos. La inflación está ya abajo del 4% en términos anuales. Ha recuperado más rápido de lo que se esperaba hace unos tres meses. Es una buena noticia y está otra vez en el rango de Banco de México. El único pero que le ponemos a este dato es que el dato subyacente, que es quitando energía y productos agrícolas, que son los más volátiles, es en términos anuales, subió. Y a lo mejor eso puede poner algo de ruido en la decisión del Banco de México. Claro, porque eso que nos explica Jorge es importante. Bajó porque bajó el precio del jitomate, la cebolla, el chile, etcétera. Pero bueno, igual que bajan en una quincena, pueden subir en la siguiente, ¿no? En cambio, los precios de algunos consumos o insumos, perdón, que son mucho más importantes, que son siempre estables, esos siguen yendo ligeramente hacia arriba. Entonces, no se puede cantar victoria, ¿no? No se puede cantar victoria. Yo lo leería así. ¿Y cómo viste, para seguir con la parte de datos, cómo viste el dato de la producción industrial? Bueno, ahí es un mal dato porque tuvimos un primer trimestre muy malo, muy negativo para la producción industrial en México. Y el dato de abril fue muy exalentador porque había sido positivo, crecimientos razonables de la manufactura, sobre todo. Sabemos que la debilidad más fuerte está en la minería y en la construcción. Que está ligada al petróleo, ¿no? Que está ligada al petróleo y la construcción ha ligado a... Y la construcción a otras cosas. A otras cosas. Pero la manufactura enseñó una buena esperanza de crecimiento en abril y ahora mayo enseña un crecimiento muy pobre que nos hace pensar que la producción industrial va a dar números más abajo de lo que esperamos para el segundo trimestre. Y esto es vital para el cálculo del PIB del segundo trimestre, que lo vamos a ver en agosto, porque a lo mejor vamos a tener un crecimiento menor al 1%, débil también. En el segundo trimestre. En el segundo trimestre. Tu estimación del año ya está abajo del 1%. Sí, la estimación del año es 0.9%. 0.9%. 0.9%. O sea, muy bajita, ¿no? Muy baja. O sea, no estamos en recesión, pero se le parece mucho, ¿no? Se le parece mucho. No nos va a ayudar la producción industrial, parece ser, en gran parte del año. Todo el año, toda la cuestión va a radicar en el consumo. El consumo ha aguantado niveles pegados al 2% de crecimiento, porque el salario sí ha subido en este año, como no había hecho en muchos años, pero el empleo ha caído. Ahí necesitamos ver un repunte en el empleo para la segunda mitad de año para poder garantizar que no se despegue del 1% por lo menos, ¿no? ¿Sabes qué me preocupó cuando veo los datos de los bienes de consumo duradero y veo las bajas? Bueno, son, de veras, hacía muchísimos años que no veíamos algo tan feo, ¿no? La producción de automóviles, la venta de automóviles, se redujo 11%. Sí, la verdad... Esto es un dato muy malo. Muy malo. Y 11% ya acumula 25 meses cayendo, las ventas en automóviles, en autos en el mercado interno. Y bueno, sí es un reflejo de que hay una mala percepción. O sea, la percepción, el problema de la percepción de una debilidad económica lo que genera es incertidumbre, desconfianza del inversionista, del consumidor, que se refleja primero en los bienes que son más duraderos, como lo estás diciendo, automóviles, televisores, electrodomésticos, casas, y finalmente en los del día a día que son el consumo. Esto todavía no lo hemos visto, pero hay ese riesgo que pueda acelerarse. Claro, porque además en los últimos años, por lo menos en los últimos dos, el consumo había venido siendo un soporte del pequeño crecimiento económico, pero crecimiento al fin y al cabo. Y ahora cuando veo caer el consumo, digo, pues, ¿qué nos queda? Nada más nos queda la manufactura y hay que prender velitas para que no se vaya a desacelerar la economía de los Estados Unidos, porque si no también la producción de manufactura se nos puede ir para abajo porque están sustentadas en un mercado de exportación. Correcto. Aunado a la debilidad que estamos observando en la economía interna, estamos en un contexto de debilidad en el mundo. Europa está enseñando muy malos números, Asia no, tampoco números que le gustan. Y Estados Unidos, aunque tiene datos mixtos, pues ya todo el mundo sabemos que están en la parte alta de su ciclo. En cualquier momento podrían empezar a desacelerarse fuerte y pues no nos contribuye en el ambiente económico que tenemos en el país. Salieron también las minutas de Banco de México en relación con la última reunión de política monetaria. Esto para la audiencia es el resumen de la discusión interna en ese consejo que toma la decisión de qué hacer con la política monetaria y concretamente con la tasa de interés, quién pensaba qué y cómo pensaba. Sale de la lectura de las minutas que uno de los subgobernadores quería que la tasa de interés bajara del 8.25 al 8 por ciento. Todos sabemos quién era, lo habíamos supuesto. Y también me llamó la atención en las minutas que aún estando de acuerdo en que la tasa se mantuviera el mes pasado, cuando hablaban de qué hacer hacia adelante, yo por lo menos leí entre líneas que lo que estaba diciendo la mayoría, ahí sí, no todos, pero la mayoría, que si la Reserva Federal bajaba tasas de interés, Banco de México debería de hacer lo mismo cuando menos en la misma proporción. No sé si lo leíste igual o tienes algún comentario distinto. Bueno, nuestra impresión es que como están las condiciones económicas, con una economía debilitándose y con la inflación ya en rango del Banco de México, claro que hay posibilidad y hay buena opción para que se puedan bajar las tasas de interés. Hay una ventana de oportunidad. Hay una ventana de oportunidad de bajar las tasas de interés. El problema que ha venido siendo en las últimas reuniones el Banco de México es que hay riesgos de que se vuelva a subir la inflación. ¿Y qué riesgos? Y los riesgos son muy específicos. ¿Qué va a pasar con Pemex cuando dé su plan de negocios? ¿Cómo lo van a interpretar las calificadoras? ¿Le van a bajar la calificación al país? Porque si eso pasa, el tipo de cambio se puede disparar y puede generar otra presión en precios diferente. Entonces, creo que el Banco de México está muy atento a esos dos datos que están por venir en las siguientes semanas y yo creo que eso puede definir si Bajico tiene la posibilidad de apegarse a los movimientos de baja de la FED o tendrá que esperarse un poco más. Tocaste un tema que para mí es medular, estoy de acuerdo con tu comentario, y es cuál va a ser el plan de rescate o el plan para recomponer petróleos mexicanos. Yo siempre he dicho que ese puede ser el talón de Aquiles de esta administración. Es muy grande Pemex, pero no tan grande para ayudarnos a crecer, pero sí para arrastrarnos a una situación inconveniente, sobre todo hablando de finanzas públicas. Yo creo que México ya no es una economía petrolera, el upside de Pemex no existe, no tenemos los volúmenes de producción que se necesitan para que realmente esa empresa pudiera ser el motor de crecimiento de la economía mexicana, lo creo honradamente. A lo mejor esto era cierto hace 25 años o 30 años, hoy ya no, con lo que estamos produciendo eso no va a suceder, pero lo que sí puede suceder es que tenemos un downside mucho más importante. Sí, es correcto. Y el plan que parece que va a dar el gobierno y petróleos mexicanos es que le va a apostar a los campos que ya están a la vista, y a lo mejor ahí vas a meter un dinero que no es tan productivo porque te puede durar 3, 4 años, y no al que te podría durar 20 o 30 años, porque él por la urgencia de subir la producción en Pemex, y por lo que dice es porque le está apostando a que Pemex en 3 años empiece a contribuir de manera acelerada al país. Sí, yo ojalá y me esté equivocado, pero no lo veo por ahí. Luego la noticia que para mí no fue buena fue la renuncia del secretario Urzúa, y no fue buena porque es un hombre que le daba equilibrio al gabinete, es un hombre de izquierda, pero de izquierda moderada, que además era un profesional, que tenía carácter, que sabía decir cuándo sí y cuándo no, y su partida pues deja un hueco. Yo estoy convencido que quien lo sustituye, que es el señor Herrera, tiene todas las calificaciones para hacer un buen papel, pero no sé si sea la persona que se le va a enfrentar al presidente para decirle esta medida no es la que necesita el país, la que necesita es esta. Es una buena noticia porque era una persona cercana al presidente, por como dices que generaba contrapesos, se nota que por dentro hay un desorden en el gobierno, y bueno, lo único bueno o lo bueno del nuevo secretario es que dijo que iba a conservar la prioridad de los pilares que han conservado estabilidad en la economía, que es superávit primario, autonomía del Banco de México y conservar buena relación con Estados Unidos. Pues eso es lo que tenemos. Muy brevemente en Estados Unidos lo más importante yo creo que fue la presentación que hizo Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal, donde dejó ver que prácticamente sí va a bajar la tasa de interés en julio en la Reserva Federal, no sé cuál es tu comentario, muy breve. Los mercados ya descontaban una baja, esperábamos que Powell los contuviera, los enfriara y no lo hizo, entonces es muy probable que veamos una baja para finales de mes. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos aquí la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!